Pues nos vamos, ¿no? Arrancando un poquito. ¿Sí, no? ¿Tenéis ganas? ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Buenas noches! ¡Gente! ¡Vamos para arriba! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Alumbra, se lucha al ritmo de la lucha Quisiera aún callar nuestra conciencia Creyendo que conseguirían armar Barreras que imponen ¿Quién viene el suelo alto? ¿Quién sale corriendo desde abajo? Gritando que hoy vamos a liberar Quisiera saber si aún no recorrer el tiempo que guardamos los perdidos Salir de él, caminar junto a tu piel Poniendo amigo en buen lugar es prohibido Tengo un jardín en el pez Tengo mi felicidad No sabe cuánto deseo cargarme los cuentos de la realidad Que nunca fuimos eternos Que quiero recuperar mi paz por derecho que paren en tiempo Me quiero bajar Me quiero bajar Dame vueltas Dame libertad Rompeme el timón Que делают todo la mano Y no me quiero callar Dame vueltas ' Dame vueltas Rompeme el timón Que quiero bailar que me vieron para acá gracias respira como se puede elegir dentro del monte y del mar ya madurando la raíz cuando el cielo se para como se puede elegir si te quiere cubriémonos el miedo vivamos el placer quien me lo iba a decir una misma que empezar ya no queda donde huir ya he cortado mis alas buscaré la solución resolviendo palabras algo dentro en mi interior todavía cantar en mi sueño de colores tropezando con dolor de calones respirando me mira como las flores rodeada de fe te encontré te encontré en mi sueño de colores en mi sueño de colores en mi sueño de colores ya no se puede elegir Tome la sal, déjame en mis sueños de colores, tropetando con toro de calones, respirando y mirando como las flores rodean a la gente que encontré. En mis sueños de colores, tropetando con toro de calones, respirando y mirando como las flores rodean a la gente que encontré. ¡Qué encontré! Respirar, 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 respirar. ¡Gracias! 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 Respirar. Es tan importante como lavarse los dientes. Bueno, pues... Ahora viene la caña, ¿eh? Que estamos en Bilbao y aquí... Aquí... En este sitio... Hemos venido a hacer rock, ¿no? Pues venga. Blanos o un caucho quemado... Alona enseña más cristales, llanto en una tazónhhh... Surcos de campo... Cayos del hierro... Llobina de asfalto... Namastalla muy cansada... Llega la voz desquebrada De una coherencia desdipujada La pasión de vivir y sentir enfrancada Sé que el buen Dios ya me da la nada A la parada de nueva vida Creando verdades en un mundo de mentiras Miedo de hila, de hielo, de pila Dime qué haces de prendas o a tira Ven por el mundo que llevas el dolor Que no se escape la verdad Guardo el secreto de mi amigo Que estamos sin desdipar Que no te contan la esperanza Baila la danza que avanza la contra Baila y afronta Bajarla a montaño tiene recompensa No te confundas La puta y el cera y el aire sin fuego No al que me da, a tal que me quita Guardando secretos que son mi dinamita Corra el viento que llevas del tiempo Que no se escape la verdad Guardo secretos del día abierto Que estamos sin desdipar Que no se escape, que tampoco te atrumpen Besata los nudos, naves, deseslames Puros disfraces, los crujos, los dragos Toda colusión aparcada en el barajé Repartiendo el red barque con este mensaje Que liberen las ciudades y las calles Que liberen las ciudades y las calles Y las calles Todo el mundo hace a mano en el aire Que liberen las ciudades y las calles Que estén aún sin desdipar ¡Esa palma! ¡Arriba! ¡Vamos, Bilba! ¡Arriba las manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venga arriba! ¡Vamos! ¡Bien lo ha bajado! ¿Alguna vez a los infiernos? ¡Choy, choy, choy! ¡Bien lo ha quemado alguna vez! ¡Con fuego hay que te quemas! ¡Ay que te quemas! A tu condena de mil años yo daría ¡Bien beneficio de la duda pa' probar Tus brujos, tu mirada, tu malicia, tus atributos que me invitan a pecar ¡Como cada noche me vuelven a visitar! ¡Como cada noche me vuelve a visitar! ¡Como cada noche me vuelve a visitar! ¡Suelen pieza a arder y mis pies se rechan! ¡Como cada noche me vuelve a visitar! 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 Ella es su propia dueña y no la puedes detener Que ella es su propia dueña Y tú me joven, me tenías tu juego No diré así, ya me traigaste bien Ahí es tu trampa, sé tu juego Ya que mis propios cuentos ya han sentido Me encuentro cada momento Con el corazón abierto Y habla, baila conmigo Coge las dietas, bañame el pido Y habla, baila conmigo De fuego lento, de costadela, corte mi silo Y habla, baila conmigo Coge las dietas, bañame el pido Y habla, baila conmigo De fuego lento, de costadela, corte mi silo Oye un deseo ¡Venga con nosotros! ¡Venga para adelante! ¡Que estáis muy lejos! ¡Eh, eh! ¡Chao! Nos vamos con desnuda Desnuda Viene el viento de tormenta Que me asombra todavía Y que llega a un medio de la nada Desde el punto muerto Arrastra la rutina Y las camas que nunca llegaron a flabuar Desmanté la luz cortina De la gran ciudad Y me dejan llamas y desnudar Y me dejan llamas Y me dejan llamas Y me dejan llamas y desnudar Y ahora que la locura y la razón Comparten cama Todo se revuelve Todo se desiste a ser Obediente 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 ¡Para, mima, pira, parapara! ¡Para, mima, pira, pira! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Soy! ¡Soy! ¡Gracias! ¡Soy! 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 Soy! ¡Soy! 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 ¡Escotec! ¡Soy! Más menos que me tengo yo, si no me puedes detener Las niñas que me han parido, machirulo esconderte Machirulo esconderte Machirulo esconderte Machirulo esconderte Muchas gracias Muchísimas gracias Y a mi casco vivo